El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reúne con los ex-candidatos Daniel Scioli y Sergio Massa con el objetivo de recibir sus propuestas y avanzar en la implementación de políticas de Estado consensuadas. El nuevo mandatario argentino recibió al ex-candidato del kirchnerismo Daniel Scioli en una reunión privada en la Casa Rosada. Posteriormente se encontrará en el mismo lugar con su ex-rival del Frente Una, Sergio Massa, para debatir sobre la futura agenda de la nación. Se tiene previsto que a ambas reuniones también asista el ministro del Interior, Rogelio Friguerio.